Casi por accidente Y me asombré de veras, empiezo a creer Que en ti existe un ser divino Que me encaprinché contigo Solo me queda una cosa por hacer Y me quedé pensando hacerte algún tributo Algún signo de ciega y loca adoración Hacer algo que sea digno De tu boca y mis delirios Se me ocurre a mí escribirte esta canción Una canción que me lleve a tu puerta Una canción para sentirte cerca Es simplemente una canción Una canción que me lleve a tu boca Para besarla como se me antoja Es simplemente una canción Una canción de amor Ahora me paso el día mirando tu foto Y se me dificulta dormir y pensar Tal vez te va a ir al psiquiatra Tal vez lo que me hace falta Sea darte un beso Eso y nada más O una canción que me lleve a tu puerta Una canción para sentirte cerca Es simplemente una canción Una canción que me lleve a tu boca Para besarla como se me antoja Es simplemente una canción Una canción de amor Se me ocurre nada mujer Más que escribirle esta canción Por sus ojos, por su boca Por su cuerpo a este son Porque la quiero, porque la adoro Porque no hay nada más bello Que ver su carita blanca Su carita de lucero Mis disculpas si la alcanzo Mis disculpas por los versos Pero no puedo evitarlo yo Me muero Y no puedo evitarlo yo Y no puedo evitarlo yo O en suelo Y no puedo evitarlo yo Y no puedo evitarlo yo Que crianças así Después se fue